qué tal versus fans estamos en un unboxing más y en esta ocasión vamos a presentarles estos audífonos gt3 de la marca Hylou estas que nos hicieron llegar nuestros amigos de Hylou acá pueden ver y bueno vamos a ver qué traen son estos llamados airbots que prometen ser true wireless y bueno vamos a ver qué es lo que tienen por acá de esta cajita y pues aquí pueden ver qué es lo que trae básicamente es la caja de carga así como también aquí vienen los audífonos aquí está la marca vamos a poner esto a un lado en este otro plástico vienen las gomas podemos utilizar para cambiar a los audífonos viene lo que es el instructivo y viene el cargador que es el cargador tipo c esto vamos a dejarlo a un lado porque bueno realmente lo que nos interesa lo que nos interesa son los audífonos y también las gomas vienen dos pares de gomas que bueno son ya sabemos chicas medianas y grandes vamos a ponerlo por acá y estos son los audífonos Hylou espero que lo esté pronunciando bien porque la verdad no sé cómo se pronuncia pero aquí ya está enfocado aquí están los audífonos y bueno acá viene el nombre de la marca viene el logo y vienen los audífonos que bueno estos son los segundos airbots que he tenido la posibilidad de probar tercero si no equivoco y a diferencia de los otros vienen también de una forma diferente como vienen dentro de su caja de carga vienen acomodados acá vemos que es izquierdo y derecho vienen con unas luces led que se van a encender para indicarnos cuando está cargado y cuando se está cargando cuánto nos queda de pila y viene lo que es el conector usb se es un negro mate bastante sencillo aquí están los audífonos y bueno este acá viene la parte de los puertos de carga para cuando estén y este son los airbots realmente debo decir que son extremadamente ligeros al menos como lo estoy probando ahorita pero a la vez parece que son demasiado frágiles y bueno estos audífonos tienen un rango de operación de hasta 10 metros una capacidad de la batería de 43 miliamperes en cada una de las de los audífonos y tienen un tiempo de carga aproximadamente de una hora y media según las especificaciones de la propia marca aguantan según ellos hasta cuatro horas en llamada y hasta 10 horas y media en tiempo de espera bueno tiene la versión bluetooth de número 5 nos brinda la certificación ipx 4 que bueno le permite ser resistente al agua supuestamente tiene una duración de hasta 24 horas en total digo lo cargas cargas los audífonos cargas el case por completo una vez que se descarguen tus audífonos bueno vuelves a cargarlo y así continuamente y te puede dar hasta 24 horas según según la marca no se ven bastante cómodos habrá que ya probarlos en este unboxing nada más queríamos presentarles estos detalles y los estaremos probando los estaremos reseñando la empresa dice que también son compatibles con ios y con android nosotros en este caso lo estaremos probando con ambos dispositivos con ambos sistemas operativos y les estaremos trayendo nuestras impresiones en los próximos en los próximos días de antemano primero agradecemos también a haylul a la posibilidad de realizar este unboxing y también de realizar esta reseña y les estaremos trayendo más novedades en los siguientes días nos vemos en el próximo unboxing de versus hasta la próxima